Me encuentro bien, me encuentro fuerte, me encuentro con confianza, obviamente, bueno, quizá no sea la situación ni soñada ni esperada, pero bueno, al final, durante la carrera de futbolista, pues a veces nos toca vivir momentos así, trabajando, con tranquilidad y bueno, con confianza de darle la vuelta, de trabajar y cuando tenga la oportunidad de jugar, de hacer lo mejor posible. Te quería preguntar si te sorprende que en el Chelsea, Lampara ha sido tan hacido contigo alguna vez. Bueno, es una pregunta más para él que para mí, ¿no? Al final son sus palabras, cada entrenador tiene una manera de comunicar, cada entrenador tiene una manera de actuar en rueda de prensa. Yo no puedo entrar a valorar demasiado lo que piensa y lo que dice cada uno. Yo al final siento la confianza del club, siento la confianza de la selección y como he dicho antes, creo que estoy en dos equipos top mundial con dos grandísimos entrenadores y bueno, eso es en lo que me centro, ¿no? En el siguiente partido de cada equipo y en tratar de aportar desde la posición que me toque.